¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andyover y en esta ocasión amigos les traigo una nueva actualización de Minecraft y en esta ocasión estamos en la versión 1.12.0.4 versión beta si quieren saber más sobre esto, quédense en el video y pues bueno amigos hoy acaba de salir la versión 1.12.0.4 versión beta y bueno lamentablemente no hay nada nuevo en esta versión únicamente se han corregido algunos errores por ejemplo uno sería al momento de usar el comando de clon pues no clonaba bien los letreros y se destruían ahorita ya está solucionado ese error y pues ese sería un cambio otro cambio sería que se han mejorado pues los scripts para poder crear los addons y ya por último se agregó como lo vieron al inicio la pantalla o el fondo de la actualización de la village and pillage está bastante genial en lo particular a mí en la última versión que salió oficial aún no se me pone ese fondo no sé por qué es algo raro pero bueno eso ya estaba pues en la última versión oficial y pues bueno amigos esto sería lo único que ha cambiado en esta versión beta ojalá que ya la próxima versión beta que saque pues ya agregue nuevas cosas como los zorros que pues aún no se han implementado y de verdad que es algo que muchos ya quieren pues que lo implementen en estas versiones y bueno amigos ya por último les quería pedir una disculpa por no haber subido vídeos últimamente de hecho no subí varias actualizaciones creo que fueron como tres dos oficiales y una beta pero bueno casi no fueron novedades ya que era lo mismo solo ya una actualización oficial de la village and pillage y pues nada como les digo no había podido subir vídeos porque tuve que ingresar otra vez al hospital y todo eso pero bueno espero que me entiendan y este viernes voy a tratar de subir un vídeo de comandos que ya pues quería subir desde hace tiempo pero no había podido pero este viernes sí esperenlo y pues nada voy a tratar de ser más activo en el canal bueno espero que les haya gustado este vídeo amigos nos vemos en un próximo vídeo chau chau